muy buenas noches bienvenidos al canal una noche más hoy vais a flipar un poquito porque mola mola lo que tenemos que ofrecer os gusta estoy deseando cogerlo bueno en principio lo que voy a hacer va a ser veis esta operación de playmx por cierto por cierto que no sabe el sorteo sorteo tenemos 55 códigos de 50 euros como 50 soles cada uno que sorteamos y qué tenemos que hacer para entrar en el sorteo una cosa muy muy facilita tenemos que entrar en nuestra cuenta de prime x vete y veis aquí arriba a la derecha aquí que pone cuenta número tal vale pues ese número de cuenta tenéis que poner en el comentario de youtube gracias prime x vete prime x vete vale a ver si vamos a por otra cosa gracias prime x vete cuenta la de también la 23 0 11 la vuestra pues será la que sea vale porque porque los asignaremos seguramente al número de cuenta mañana por la tarde haremos el sorteo os recuerdo cinco códigos de 50 pavetes para tradear bueno aquí hicimos uno dos y tres la picadura muninex que nos cojo la entrada en la calidad del viernes hemos estado aguantando la operación durante el fin de semana y como tenemos ahí un gap abierto y bueno creo que eso a recoger tenemos más o menos 70 pavetes 69 con 39 vamos a recoger beneficios como recojo beneficios por mío yo aquí apelo cojo aquí digo cerrar a tomar por sacos me cobran un poquito más vaya lo sé y qué y qué pero si está en la saca entonces ahora qué voy a hacer de momento voy a poner una pequeña posición aquí por encima nada de 100 68 811 pues me vengo aquí al límite digo 0.01 bien 68 811 815 de 8 815 y le digo comprar me dice tacata le digo que sí que tacata que quiero ese tacata vale segunda orden donde la voy a colocar la voy a colocar aquí por este pivote este arranque que hubo aquí vale pues por ahí lo voy a arrancar entonces digo 68 315 pues 68 315 venga le quitamos el 8 le ponemos un 3 y 1 2 y 3 la picadora muninex pues 1 y 2 ya está aquí le damos orden de compra plaz y la tercera orden de compra donde lo voy a comprar amigos aquí en la medida de 200 67 en 967 me da lo voy a hacer un poquito más arriba 68 12 venga 68 mil mira que estamos con los 15 pues 0 15 68 0 15 y aquí claro es la 3 1 2 y 3 la picanorra bulimés ahí está venga pim pam pum que entran bien que no entran y se va más arriba bueno da igual si he hecho el fin de semana no tengo ningún problema y eso que esto cuenta es bueno pues para que veáis que se puede hacer que se puede hacer señores bien por cierto por cierto antes de que nadie se venga en el nuevo plan formativo de trading con el bonus pollo sin cabeza en el cual entran 5 horas one to one de scalping 5 horas one to one de psicología del trading el curso completo de análisis on chain con todos los datos de no charge durante 12 meses una clase que vais a tener conmigo que esa es la pera limonera de estrategia al final del curso el script all in one perpetuo el script de joda y que no perpetuo os voy a enseñar lo que es el script de joda y que no y para que os deis cuenta de lo que os estáis perdiendo bueno acceso a la forma la formación ya los gubernos durante 12 meses acceso al campus de la comunidad de unos de discos durante 12 meses es decir bueno y acceso al material que tengamos vale bien esto quedan cinco plazas disponibles a este precio evidentemente a partir de mañana el precio cambia y además cambia un poquito también así que bueno yo os lo digo para que luego nadie me diga y es que dar un descuento ya no hay negociaciones lo siento mucho porque tampoco depende solamente de mí hasta hace poco dependía sobre mí ahora no ahora la cosa no depende sobre mí así que chicos ya ahí lo tenéis por otro lado vamos a aquí vamos a ver aquí porque me tiene me tiene curiosidad como está visto y aquí está está súper guay bueno os recuerdo vale en que vamos a ver dónde lo tengo donde lo tengo por aquí aquí os recuerdo vale que pongáis vuestro número de cuenta vale la cuenta que tengáis asignada en premio xb te ponéis gracias para mi xb te pum y mañana hacemos el sorteo vale volvemos para atrás bitcoin bitcoin está bueno pues desde el momento apego un latigacillo latigacillo medio medio así el fin de semana vemos como cerró el viernes sábado y domingo ha ascendido se ha comido un poquito los cierres de los máximos históricos anteriores bueno pues vamos siguiendo ahí con que reconquistar de siguiendo tú de moon tú de la luna tú donde nos vaya a llevar ya lo veremos fijaros en algo importante mirar estamos en diario como a medida que hemos ido subiendo hoy el volumen también ha ido bajando esto es algo normal porque también sábado y domingo poca cosa poca chicha poco interés porque como no se mueven los 7 es que todo el mundo aprieta el culo vale vamos a ver qué pasa con los 7 es pues vamos a venirnos aquí y vamos a ver de momento una cosa que solemos ver que es la dominancia del usb sigue todavía todavía no llega a la parte inferior vamos a poner un diario mejor no llega a la parte inferior de esta zona está vale que yo decía creo que vamos estamos ya llegando a una zona importante importantísima en la que debería de tener un rebote y con un rebote no me refiero a esto vale esto es un retesteo un rebote me refiero a varios días subiendo con lo cual varios días bitcoin cayendo vale eso es lo que lo que buscamos pero hasta que no toque en esta línea verde aproximadamente un poquito más abajo un poquito más arriba no lo sé exactamente y yo creo que ahí sí o sí debería rebotar bien pero claro que esto no es una ciencia exacta a ver si alguien va a ir todo el mundo ya corriendo a buscar los rebotes ya voy a no 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 vale esto no funciona así vale vamos a ir adaptándose a lo que nos va diciendo el mercado en cada momento por otra parte vamos aquí a armamento no alimentación tampoco la cartera de altcoins por ciento os daré os pasaré la carga ha habido gente que me ha pedido me puedes poner el link de las carteras de algo están si mañana os lo pego vale sin falta no lo lo prometo y os dejo y todo pero lo que quiero ver es índices no fondos coño dice los fondos la semana terminó muy muy potente vale vemos como diario fueron subiendo poco a poco los los volúmenes se han mantenido en un nivel muy muy alto vamos a ver qué pasa esta semana aunque estemos en una zona de sobreventa esto es relativamente importante porque todo esto es nuevo entonces tampoco le debemos hacer mucho caso y bueno pues tenemos a nuestros amigos de blackrock partiendo la pana vale así bueno de momento eso es bueno encima lo quiere meter en su fondo global pues estaremos muy muy atentos en el momento que salte esa noticia ya como un hecho porque bueno puede ser bastante interesante bien dentro de estos canales que yo tengo aquí marcados veis que tenemos esta zona que tiene un toque dos toques apoyos apoyos y se deberá ser una resistencia pues nos queda bastante poquito para llegar es tanto en torno a los 76 no tiene ni siquiera porque llegar vale porque bueno esto es un rango bastante bastante amplio si yo tienes otra línea así un poquito perfeccionista y me fuese ahí estaríamos justo en la zona vale por lo cual bueno pues tampoco yo lo hago caso como zona no como ni más una línea de tendencia dicho esto el total que pasa con el total bueno pues el total market sigue tocando la zona de resistencia pin 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 que zona de resistencia es esta la volvemos a ver vale que es este pico que hicimos en su día vale bien si ya lo tenéis pescado cazado el siguiente son los tres trillones es importantísimo medio trillón la subida que puede haber el precio de bitcoin ese punto puede ser bastante importante bien dicho esto la dominancia rebota viernes sube sábado bajo domingo rebota y lo que necesitamos es que rebote lo que queremos que rebote porque porque cuanto más suba más caerá después que significa más caerá después volvemos para atrás para que la gente que no lo ha visto pues lo vuelvo a ver luego lo vea vale es esto porque queremos que bitcoin caiga así porque cuando bitcoin casi su precio sube pero las altcoins vuelan que te vuelan que te flying que te flying gg como están haciendo muchas y muchas están volando tela marinera bueno el dólar nos deja ahí una buena buen menito y vamos a ver bueno en acabo de subir hoy fantástico me encanta que la cartera siga ya a full de power vamos a ver la cartera un momentito para qué sobre todo para que tengáis un pantallazo los que me habéis pedido que eso es importante que tengáis un breve pantallazo de lo que de lo que es la cartera la paso así despacito para que veáis los valores que son no hay ningún misterio vale son todo a 100 pavetes excepto uno bitcoin bitcoin que tiene 275 porque lo he comprado ya lo ya lo dije en el bid en hace poco lo que quedaba ahí en dólares dije mira no me voy a liar y paso ya que críe mal vas la cartera y que siga para para arriba vamos a verla a ver si puedo enseñaros la no me deja sí hombre aquí está el firefox aquí está bueno lo que os decía a final dije mira ya el paso está vigilando más porque es una cartera para un tiempo lleva ya pues de 2.000 dólares vale estamos en 3.200 o sea qué significa esto que tenemos un 50 más 200 vale un 60 por ciento de beneficio no está nada mal un 60 por ciento de beneficio en estos 1 2 3 meses en tres meses vale 60 por ciento luego la gente dice que no se puede y esto sin hacer nada o sea tampoco hemos hecho nada hemos comprado 100 pavos 100 pavos 100 pavos 100 pavos 100 pavos algunos menos vale en algunos hemos comprado incluso menos pero fijaros los 100 pavos de siva 333 lleva más de un 200 por ciento de beneficio fijador 100 pavos de pita 305 lleva ya más de un 200 por ciento de beneficio bitcoin lleva a 0,70 centavos de dólares de beneficio 2 190 que significa esto pues que todos lleva un 90 por ciento de beneficio bitcoin cash lleva un 73,8 por ciento de beneficio y así muchas 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 algunas ni siquiera está comprado todo tendría que consultar el documento que tengo aquí guardado para saber exactamente para no faltar a la verdad porque lo voy a decir enseguida porque hay algunas de las que no hemos comprado más como fue éter y un que compramos solamente 50 link compramos 50 light coin 50 inyecte 50 solana 50 y edera hashgraph al final compramos 75 no hemos hecho el resto de compra puede ser que esto en un futuro nos dé una opción de comprar no lo sé pero ya dije mira creo que es para bastante tiempo vamos a dejarlo así y aquí paz y después gloria pues eso dos tiramos un 50 por ciento una con 53 árbitro un 43 como 8 rune lleva un 37 por ciento abac son 34 cardano 33 edera hashgraph aquí compramos 75 con lo cual no es un 32 en realidad es en torno al 50 60 por ciento vale y otras y 28 por ciento cas 26 por ciento y en jota compramos 50 pavetes tenemos 105 es decir un 55 por ciento aproximadamente vale un poquito más pero bueno xrp vale ya hay un 3 por ciento es la que menos lleva el cabrón 7 mucho hablar mucho hablar con repel 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 al final mirar solana solana lleva más de un 100% porque compramos 50 pavetes vale es serio lleva 33 pavetes de beneficio seamos 66 por ciento link vale lleva un poquitito 16 pavos de beneficio a este lleva menos 32 por ciento de beneficio poco poca cosa y light coin el más castigado solamente lleva un 16 17 por ciento de beneficio así que bueno eso es lo que hay así está la cartera y así alguien me ha dicho yo porque 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 lo porque lo pongo porque alguien me dijo oye tú crees que estamos a tiempo de entrar en esa cartera a 100 pavos a cada a cada cosa yo diría si yo vale sin ser consejo de inversión ya lo sabéis si yo lo tuviera que hacer lo haría porque y vamos al porque que es lo importante venga vamos aquí a chrome otra vez a ver si me deja a ver vaya hombre ya me ha cambiado la paginita y si no si no le cambio yo a otra página no me deja venga y ahora si me dejara y volvemos a nuestra gráfica porque eso mirar en vez de fondos vamos a irnos aquí a la cartera de alcoins y dentro de la cartera de alcoins tenemos un esto un índice un índice sobre esa carterita y que nos dice ese índice sobre esa cartera bueno yo no sé si es más correcto es este o es este tendría que verlo pero creo que si existe este otro mirar con el cero y un sin el cero pero bueno no me importa qué pasa que si nos vamos al índice de arranque está brutal y si no vamos son 20 que son 20 alcoins vale entonces que está haciendo está en esta zona si vemos la mitad de las alcoins la segunda mitad digamos las que compramos posteriormente están haciendo una zona de acumulación que van a romper y sobre arriba pero si vamos a la base a la base de las alcoins todavía todavía desde donde estamos hasta hallar este el máximo de este índice todavía queda un 36 por ciento un 36 por ciento proyectado en esa cartera tiene que ir alrededor de un 200 250 por ciento alrededor de el objetivo de esta cartera que se empezó con 2000 usd test es hacer un mínimo de 6.000 para decir hacer un por 3 y en torno a un por 5 hacer 10.000 con esos 2.000 dólares hay alguno que me llama loco todavía nada pero si es que todavía no llega al halving chicos de verdad es que todavía no ha llegado el halving y como yo digo el camino se demuestra andando por eso yo si hago esto por eso yo si os voy publicando los números y bueno pues el resto que haga lo que quiera pero creo que es lo adecuado vale y por qué no haces trading delante de todo el mundo porque es el que quiera que lo pague vale listos venga qué pasa con las alcoins bueno pues este momento en la parte más vamos a tenemos aquí a drev tenemos galagames con un 43 por ciento que mete un pepinazo súper importante y está pasando una resistencia histórica ahora sí ahora sí está interesante cualquier retroceso que tenga plaz para dentro de trx bien muy muy bien hay que bueno hay que estar esta que no hay que la coja ni que la tosa de barranca por ahí educel gmt 1455 le hace falta un poco más de chicha pero toda esta zona acumulativa en el momento que arranque por encima de la zona aproximadamente de 59 60 centavos boom va a meter un pepinazo que ten en cuenta que cuando pase esa zona todavía le quedará un 600 por ciento para el máximo histórico o sea cuidado es buena cosa si a coin maker otro 14 por ciento al alza ayer metió un pepinazo importante y sigue y sigue y sigue y lo que te rondaré morena ahora le toca consolidar el movimiento v r o kt o kb también mina 10 por ciento muy bien porque técnicamente fijaros lo que ha hecho después de ir a los infiernos paso a la zona pero me voy directamente a resistencia me apoyo en soporte lo pruebo un par de veces vale lo doy como bueno subo rompo la zona vuelvo a probar un par de veces el soporte lo doy por bueno y sigo al alza está en zona de resistencia ahora mismo vale claro clarísimo plaf yo creo que está bastante claro ahora a partir de aquí una vez que la rompa tiene un pequeño objetivo intermedio aquí más o menos vale por estas zonas de apoyo en la zona de 265 luego ya 337 340 vale bien vsm cirrus giro también de bnb 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 se va a hundir no pues claro que no se va a hundir bueno ahí está 528 pavos madre del amor hermoso siguiente objetivo ya lo tienen los 650 aproximadamente tiene una zona intermedia y en 571 sí pero que se los va a comer sí que tiene que consolidar el movimiento sí bate velas 805 muy bien lit un 770 y uno de los de cake 7% y va haciendo otro trabajo de hormiguita después de que vino a probar la zona de soporte de esta zona que paró vino soportó y papá vuelve a hacer trabajo de mitad hasta la zona entre los 470 y los 5.3 los titan arena stx 6% plaz para esto esto no para está acumulando antes de romper ya con solvencia los máximos históricos blog también anda por aquí con un 532 al alza poquito a poquito va a salir ya de la zona chunga empezar a dar sus latigazos muy atentos a blog knc pa polis otro 494 pues eso es lo que decíamos no la línea de tendencia donde se debería de apoyar y es lo que de momento está haciendo siguiente arranque en tu gráfica más arriba a por la zona de los 0 65 primero tendrá quizás que batallar un poquito en el soporte ya lo veremos san bien que ya arrancó y otro 486 al alza rompiendo la zona de resistencia ya con claridad a por la zona aproximadamente de los 90 centavos de dólar pero bueno tiene una pequeña batalla toda en la zona en la que está matic matic que ayer veíamos donde puede llegar mática y pues ahí sigue a por el 1 34 que tenemos aquí marca esta línea verde que debería ser un poquito de resistencia de consolidada y para rompar si la rompe con con ganas y pues se nos viene a esta zona de resistencia que tenemos aquí es un poquito más amplia hasta esta zona pero bueno hasta los 1 55 1 60 y ya y a volar que más tengo así por aquí interesante los sushis también sus shop pues ahí está vale intentando batir este máximo anterior a por la zona de resistencia importante vale importantísima la siguiente que tiene en los 2.7 matrix cílica high maná hombre maná vive maná existe sí señor ahí que vaya haciendo sus cositas poco a poco zona zona de interés para mí zona de fuerza que digas ya está bien a partir del 1 10 vale esta línea verde que tengo aquí en 1 10 más o menos creo que es una zona maravillosa runa que también está en cartera ahí sigue a por esos máximos nakamoto games otro 2 90 ya lo hemos visto y bueno ya poco más y otra que sigue haciendo su su batalla a ver si puede romper por fin esta resistencia ya le costó la línea de tendencia después de la ruptura a por la resistencia fijaros como la vez anterior que intentó venir a por la línea de tendencia por la resistencia le mandó al carajo un poquitito se respira chaval que vas muy rápido y bueno y otra sigue con su caminito y ahí ya está en la resistencia debe de consolidar en la zona para para que porque luego no tiene nada es que no hay una jodida resistencia para llegar a la zona de 0 60 centavos y es una barbaridad tened en cuenta todos los que os gusta y otra me encanta pero y que tenemos un 62 por ciento a la siguiente zona y no hay resistencia ninguna fijaos como caímos aquí vale igual es un poquito pero va a volar cuando consolida aquí y tira al siguiente rango se va a los 0 60 directamente sigue bueno bien y tita que decir de tita tita me tiene la a mí las titla a mí tita me tiene loco me encanta ya sabéis que es una de las de las citas junto con polis son las dos por las que ha apostado bastante fuerte en el tema al coin y bueno pues las todos me tienen encantado pero es que ya fijaros desde las compras aproximadamente es una parte de las varias que he hecho porque más allá de la de la cartera con llevar un doscientos y pico por ciento bueno ya hemos visto en la cartera al coins que lleva algo más de un doscientos por ciento eso públicamente vale eso públicamente eso no es que yo lo diga está ahí entonces bueno desde donde estamos por eso cuando me dice para entrar en tita por entrar en tal pues fíjate desde donde estamos plaz hasta el siguiente pivote bueno siguiente resistencia ruptura 30% siguiente pivote importante 157 máximo histórico 381 88 tp global 580 por ciento vale entonces chicos cada uno que se lo tome como quiera tiene que retroceder ahora aquí pues probablemente y tendrá que consolidar y podremos acumular un poquito más yo voy ya os digo tita y tita y tita y tita también pero tita y polis voy acumulando lo que voy pudiendo poquito a poquito despacito también sin volverse muy loco aunque sí que tengo que reconocer que un poco zumbado me he vuelto y en el resto del resto de equilibrio lo que desequilibro por un lado en la cartera lo equilibro por otro eso tenerlo claro el equilibrio de cartera que no se pierda y diferenciar muy bien el hall del trading esto es súper importante y por supuesto la parte de futuros completamente diferenciada en otra cuenta y en otro exchange y en otro todo vale menos que también estaba por ahí fijaros los pepinos que ha ido metiendo melos muy bien enhorabuena los premiados estamos en zonas súper guays así que oye ya como dije no yo creo que esta zona era para vender una parte de la parte de abajo quedan todavía partes una dos y tres pues vale ya iremos pidiendo no sí señores sí señores sí señores en realidad está ahora uno de siete porque una se vendió y se volvió a comprar abajo en la realidad pero bueno yo he hecho cuatro partes en este caso para vender en cuatro partes porque creo que puede tener bastante gracia simplemente llegar como decíamos no llegar a la zona de los 0 55 aproximadamente 0 50 era muy buen objetivo es un buen pepinazo la zona media de compra más o menos por aquí e ir a la zona del 0 50 vale estamos aquí es un 150 por ciento en un bicho que no va a para creo que si si compramos más a más arriba podremos hacer un buen tres pues claro que sí claro que sí yo creo que la zona que tenemos aquí arriba va a llegar a ella es que a 0 14 no me extrañaría absolutamente nada no se va a ir más arriba no tengo ni idea vale pero venir aquí 147 y venir a esta zona 384 pues a mí no me no me quiebra la cabeza no me cabe duda y bueno pues ya cada uno pues que se lo tome como quiera vale es alto riesgo vale eso tenerlo muy claro cualquiera el coin es muy alto riesgo y bueno menos pues más alto riesgo todavía dentro del riesgo que tenemos y los axis también están por aquí 244 y que no porque no metí usted a los axis pues por lo que veis porque no metí a los axis pues porque primero tiene más competencia que hace unos años segundo mira lo que han subido 211 por ciento en total si yo comparo en juegos los axis por ejemplo con la que si hemos metido que ha sido naka vale y le tengo que comparar un 5700 por ciento pues oye no hay color vale y lo que le torno a andar en morena vuelvo a de siempre es decir si vamos a igualdad de condiciones pero bueno es que igualdad de condiciones son los mínimos ya está y ese y bueno tendría que ir un poquito más aquí todavía todavía hablo de un 6.300 por ciento vale o sea que no hay color yo creo que la elección es correcta y bueno pues que te gustan los axis pues cojo ludo está apuesta por las axis y link también entre uno y medio por ciento ahí está en la zona que un momento que rompa se nos dispara aquí a los 28 pavetes así que está muy muy bien si desde aquí está en la zona de 28 29 pavos estamos hablando de un 40 por ciento más señoras y señores esto es lo que da las cripto monedas así que bueno voy a despedirme con bitcoin como está que está haciendo que dice en diario verde en cuatro horas un poquito rojo dice voy un poquito para atrás que es un poco la sensación que yo tengo que vamos a hacer creo que he hecho una buena venta y que podremos hacer estas compras en este rato así que os recuerdo poner vuestro número de cuenta por ahí gracias prime mxbt y que haya mucha suerte chicos chicas lo que digo siempre invertir con mucha cautela guardar liquidez y que la paciencia os acompañe chao chao